¿De qué nos perdimos? Columna de Julio González Villa No sé de qué nos perdimos Antioquia era de empresarios, hombres arrojados, mineros e impulsores Uno de esos mineros fue Don Rudecindo Chavarría Muñoz Quien por su profesión se radicó en Barbosa La Andy nació en Antioquia Los dones se hicieron famosos Don Alejandro Chavarría Isaza, fundador de Corteger Co-fundador del Banco Alemán Antioqueño Que pasó a ser el Banco Comercial Antioqueño Quien estudió en la Escuela de Artes y Oficios Don Guillermo Chavarría Misas, fundador de KLM Y Escatla, que después fue a Bianca Don Gabriel Chavarría Misas, fundador de Losería de Caldas después Corona Fundador de Pepilta Don Carlos J. Chavarría Misas, fundador de BIC, DRCN, de la Andy Don Vicente Uribe Rendón Don José Gutiérrez Gómez Don Santiago Mejía Blarte, entre otros El sindicato antioqueño OIGEA tiene su historia En 1978, apenas tres años después de fundada por Antioquia Había iniciado actividades en 1975 Las empresas antioqueñas se vieron contra la pared ante la toma agresiva hostil por los Grupos Económicos de Ardila Lune, Julio Mares Santo Domingo y Jaime Michelsen Uribe La propiedad de estas todas sociedades anónimas estaba muy democratizada y sus miles de accionistas no tenían mayor interés en su marcha. Se contentaban con recibir unos dividendos mensuales y unas crías, emisión de acciones en condiciones favorables anuales. Casi ninguno de los propietarios asistía a las asambleas de accionistas y estas terminaban siendo manejadas por quienes poseían algún paquete importante, al cual sumaban poderes de representación. Los grupos económicos mencionados aprovechaban esta situación con el apanalancamiento de sus bancos, los de Santander, de Santo Domingo y su compañía. La compañía de seguro en la nacional y el banco de Colombia y la aseguradora gran colombiana de Michelsen Uribe. Se dedicaron a comprar acciones en bolsa pagando por ellas precios muy superiores a los que regían en el mercado. Así generalmente con poco más del 25% de una compañía se hicieron a varias de estas, Colteger, Ciderúrgica, Cinec y una vez que controlaron sus puntas directivas procedieron a la venta de activos, todos subvalorados para efectos tributarios y con ellos obtenidos tenían caja recursos para repetir la operación. Esto hizo que presidentes y gerentes de las compañías, todas las cuales se sentían amenazadas, se empanicaran. Don Santiago Mejía Olarte concibió entonces la idea de iniciar un movimiento de salvación de las empresas antioqueñas y el empleo y le pidió al doctor Ricardo Ángel Villa que lo acompañara en ese empeño. Para ello ambos citaron las reuniones en ProAntioquia presididas en ese momento por el doctor Pedro María Botero. Tales reuniones, todas en 1978, fueron tres. La primera el 28 de marzo en ProAntioquia, la segunda el día siguiente 29 de marzo en la oficina de Don Vicente Uribe Rendón y la tercera de nuevo en ProAntioquia el 4 de abril. De ellas se hizo amplia reseña en dos históricas actas, Adolfo León Gómez, secretario de ProAntioquia. En estas reuniones se constituyó de hecho lo que empezó a llamarse el Sindicato de Empresas Antioqueñas, hoy 2007 denominado GEA o Grupo Empresarial Antioqueño. Se partía de la base de que este movimiento de salvación tuviese como brazos financieros el Banco Comercial Antioqueño, presidido por Don Vicente Uribe Rendón, y el Banco Industrial Colombiano, presidido por el doctor Iván Correa Arango, y el por Suramericana de Seguros, presidida por el doctor Jorge Molina Moreno, y la Corporación Financiera, presidida por el doctor José Gutiérrez Gómez. Se aspiraba a que pudiesen, de alguna manera, entrar a formar parte de un gran fondo, que permitiese salir a comprar en bolsa las acciones de las empresas en peligro, para evitar que fuesen absorbidas por los grupos mencionados. En esas reuniones asistieron don Santiago Mejía Olarte, doctor Ricardo Ángel Villa, doctor Pedro María Botero, presidente por Antioquia, doctor Sergio Rostepo Londoño, director ejecutivo por Antioquia, don Vicente Uribe Rendón, presidente Banco Comercial Antioqueño, doctor Iván Correa Arango, presidente Banco Industrial Colombiano, doctor Jorge Molina Moreno, presidente Suramericana de Seguros, doctor Carlos Arturo Córdoba Congote, presidente Noel, doctor Fabio Enrico Calle, gerente Colcafé, doctor Adolfo Arango Montoya, presidente de Argos, doctor Jorge Posada Greipusten, presidente Fabricato, doctor Carlos Ángel Villa, presidente de Armangel, doctor Juan Gonzalo Restrepo Londoño, doctor Mario Múñez Arango, presidente Coltabaco, don Tomás Santamaría, presidente Cadenarco, doctor Mario Moreno Restrepo, presidente de Graff y Grupos Asociados Financieros, doctor Sergio Londoño Uribe, gerente de Inversiones Aliadas, doctor José Gutiérrez Gómez, presidente de Corporación Financiera Nacional, doctor Samuel Muñoz Duque, presidente de Chocolates, doctor Abel Mérez Gil, presidente de Tejicon. De todas estas reuniones se encargó el doctor Fabio Enrico Calle, gerente de Colcafé, para dirigir e implementar la estrategia defensiva. Por cierto, el caso es que se perdieron empresas como Cervecería Unión S.A., que fue el fruto de la unión entre Cervecería Antioqueña y la Cervecería La Libertad. Se perdió SAM, se perdió el Banco Comercial Antioqueño, se perdió Colseguro, se perdió Colteger, se perdió RCN, se perdió Cimesa, se perdió Cine Colombia, se perdió Postobón, se perdió Gaseosa Lux, se perdió Caracol. Se perdieron muchos accionistas de aquellos que se sentían orgullosos de tener unas pocas acciones porque se perdió el valor del dividendo. ¿Por qué era atractivo comprar acciones de esas compañías? Porque rentaban adecuadamente y el pequeño accionista podía vivir de la renta de sus activos. Por ello no le interesaba participar en las asambleas, creían en sus administradores. Además, porque sabía que su pensamiento no tenía valor, conforme con su capital, para ser parte de una junta directiva. Pero creía en su inversión. Esa situación hacía que miles de personas fueran los dueños de decenas de empresas, que representaban el orgullo de los antioqueños. En algún momento cambiaron los conceptos. Las acciones, por decisiones de los dueños asesorados por sus consejeros, tal vez por consideraciones tributarias, dejaron de rentar. Dejaron de participar de las ganancias de las empresas vía dividendo para capitalizar las compañías. Las acciones se valoraron intrínsecamente, pero para quien no necesitaba de su rentabilidad mensual, es decir, fueron atractivas para los más pudientes que no necesitaban del dividendo. Pero no para los miles de accionistas que requerían del mismo para garantizar una renta que permitiera una subsistencia decorosa. Lo anterior fue, en mi opinión, lo que generó una oportunidad para los extranjeros de Antioquia, que concluyeron que las compañías valían más, tenían mejores activos de lo que rentaban las acciones y por ello entraron a las mismas. Sabían que podían comprar barato unos activos muy costosos. Eso ocurrió desde la toma hostil de Ardila Lulek, con Coltejer, Postobom, RCN. Eso ocurrió con la toma hostil de Santo Domingo, con Serviunión, Bancoquia, Sam, Caracol, Colseguro. Eso ocurrió con la toma hostil de Las Casas Rincón, con Fabricato. Eso ocurrió con la toma hostil de Noel, Sinecus y Mesa, que obligó a la creación del sindicato antioqueño. ¿Por qué Antioquia reaccionó tarde, pero reaccionó frente al grupo de Águila y Gran Colombiano y no se dejó quitar Noel, Chocolates? ¿Por qué no se enfrentó a Santo Domingo? ¿Por qué no se enfrentó a Ardila Lulek? ¿Por qué ahora se entrega ante los Gilleski? ¿Es un hecho cumplido? ¿No se podía prever? ¿Acaso no era obvio que Antioquia era un suculento pastel empresarial para cualquier inversionista? ¿Acaso no teníamos ya la experiencia de la toma hostil de Antioquia cuando perdimos con Ardila Lulek, con Santo Domingo? ¿Con el Grupo Gran Colombiano? ¿Acaso no es lógico? ¿No era previsible para los administradores de nuestras empresas satisbar con tiempo los riesgos ni cambiar los conceptos? ¿Ya que, por ejemplo, era más importante la rentabilidad de la acción que la valorización a largo plazo? ¿Las cosas no valen per se de acuerdo a lo que deben por ellas en el mercado? ¿Pensar en valorizaciones futuras que no están reflejadas en las acciones por efectos tributarios no es acaso una conjetura fantástica? ¿Ese cuento o discurso de un exgerente de Bancolombia para decirle a un inversionista que dejara de enriquecerse, que dejara la guerra, no es como infantil? ¿Acaso las inversiones no son para hacer dinero a largo plazo? ¿Si existen activos subvalorados porque valen más de lo que están en libros? ¿Propiedades no es apenas lógico para un inversionista comprar acciones, hacerse dueño, vender los activos o propiedades y con el precio que recibe pagar el valor de las acciones a los bancos que le prestaron para hacer el negocio? ¿Llegaron los Ardina de Santander? ¿Llegaron los Santa Domingo de Barranquilla? ¿Llegaron los Michelsen de Bogotá? ¿Llegaron los Gilisque de Cali? ¿No van a llegar otros de otra parte? Llegarán Todo esto es un cuento suralista, Macondo se quedó en pañales, ¿no dices que a un perro no lo capan dos veces? Antioquia la han capado tres veces y vamos para la cuarta. ¿Dónde están los líderes empresariales de Antioquia que deberían seguir a esos dones y a los que no sentíamos tan orgullosos? Creo que tenemos una verdadera crisis empresarial en Antioquia, quienes hasta hoy han estado dirigiendo estas compañías no saben la historia, No tienen sentido de pertenencia, no leen, no estudian, no se mantienen con sus trabajadores, no están aquí, no veo fondo, mucha superficialidad, con razón dice el dicho, Padre arriero, hijo caballero, nieto, por diosero. Ahora, ¿dónde está el mercado transparente de las acciones? ¿No dices que el mercado tiene que ser por esencia transparente donde se garantice la oferta y la demanda? Desde Roma existían los ediles que tenían a su cargo que se garantizaran la transparencia en los mercados, ¿dónde está la superintendencia de valores? ¿Dónde la superintendencia financiera o bancaria? ¿Dónde la superintendencia de sociedades? ¿Dónde la superintendencia de industria y comercio? ¿Dónde las asociaciones del consumidor? ¿Cómo así que hay memoriales de entendimiento en los extranjeros donde se pactan las compras, ventas de acciones entre particulares, sin que entren al mercado de valores y acciones en forma transparente, para que compre quien quiera comprar y venda con quien quiera vendir? ¿Cómo así que ya está definido que los Gilisque y los Árabes se quedan con el 87% del grupo de alimentos de Antioquia? ¿Le hacen utiliza? Si Carlos Alberto Rodríguez Echavarría fue capaz de hacerle comprar a Antioquia acciones de fabricato a 5 pesos o 50 pesos o 5 mil pesos, ya no me acuerdo, y todo el mundo sacó pecho y las compró en los supermercados por Antioquia, solo por Antioquia, ¿no se puede ensayar algo así? Creo que acá se están haciendo las cosas de espaldas al pueblo antioqueño, eso no se puede permitir, Antioquia tiene que reaccionar, hay una crisis, vamos a convertir las crisis en oportunidades, pero no puede ser que Gilisque todo el mundo está consumado, los hechos cumplidos no aplican en esta tierra, le exigimos transparencia a los mercados, en mala hora se liquidó o se alargó o nos empendejamos, y dejamos ir la bolsa de valores de Medellín para Bogotá, dejamos ir la ANDI, dejamos ir a hacer unión, a SAL, a Bianca, a Colseguros, a Bancoquia, a ACES, a Conavi, al BIC, a Cortejer, a Pantex, a Fabricato, a la Corporación Financiera Nacional, y, ¿ahora vamos a dejar ir a Chocolates? Mañana dejaremos ir a Sura y a Arcos. Por esto, si es un motivo para generar una verdadera revolución a nivel empresarial, a nivel de trabajadores, a nivel político, a nivel social, a nivel universitario, a nivel cultural, una nueva era deberá promoverse, hay que hacer un pare, un examen de conciencia en Antioquia en todos los niveles, hay una oportunidad el próximo 29 de octubre y hagamos un remensón como nunca en las elecciones regionales de toda Antioquia para elegir nuevos, mejores e inquietos líderes políticos para que les marquen la ruta a una nueva Antioquia, y nuevos no me refiero solo a jóvenes, nuevos es que piense distinto, que tengan templo, formado, que no le tengan miedo a señalar nuevas rutas, que sean capaces de enfrentar estos estatus, o que nos amenacen las realidades antioqueñas, abro el debate, o como ahora se dice, abro el hilo, para que Antioquia entera se exprese, pero me niego a aceptar hechos cumplidos, la historia la hacemos, no la padecemos, o de que nos perdimos?